Ya estamos de vuelta de publicidad, el boni ya huele, ¿verdad? Ya está en su punto, lo voy a sacar, vamos a trocearlo, lo pongo en la plaquita y ya decoramos, ¿vale? Muy bien. ¿Qué te está pareciendo el plato? Perfecto, perfecto. Bien. Así. Yo no soy muy cocinilla, pero tengo un hijo que me gusta. ¿Pero eres goloso? No mucho, no mucho. Así. Vamos a sacarle un trocito. Así. Te aseguro que este postre le gusta a cualquiera, ¿eh? Esto lo suyo es dejarlo enfrío un poquito, ¿vale? Así. Perfecto. Y ahora, traemos un heladito que tengo allí. El helado es de mango. Este postre se le puede poner cualquier tipo de helado. O sea, el típico es la vainilla. A mí me gusta el de mango. Además, tengo aquí un poquito de pulpa de naranja. Que, además, el de mango, de la heladería de mi amigo, ¿eh? De mi amigo mío que tiene una heladería en vele. Vamos, mira, fíjate, esto es un truquillo. Empujamos aquí un poquito. Ahí está. Para que... Se quede ahí. Ahí se quede. Vale. Así. Se queda perfecto. Aparte, el mango, que estamos en vele, ¿no? Que hay que echarle un poquito a los productos de la tierra. Ahora, así es. Ahí. Importante la decoración, ¿eh? Hombre. Por la vista también se come, ¿no? No, también no. Se come por la vista. Se come por la vista. También no. Esto es fisali. Es una frutita que, la verdad, que está muy bonita para decorar. Pues intentaremos, entonces, entre tú y yo, a que la gente no se deje tanto, ¿verdad? Sí. Tú con tu entrenamiento. Y yo, pues, intentaré. Lo que pasa es que yo poco puedo hacer desde aquí. Ahí tienen que hacer un poquito más de sus casas, ¿verdad? Que coman bien. Cuando vengan al restaurante, yo siempre les digo a la gente, digo, mira, yo no te cuido en la alimentación. Tú tienes que comer a disfrutar. Digo, tú tienes que cuidarte en el día a día. Claro. Pero que se puede comer bien y disfrutar de la comida. Por supuesto. Y que no sea pernicioso para nuestra salud. Por supuesto, por supuesto. Quizás, como te decía antes, una de las cosas más, quizás, influye más en la cantidad. Sí. La gente está comiendo mucho. Mucho en cantidad. Yo te aseguro, Díguez, tú te comes esta ración y no eres capaz de levantarte el sol de la silla. Es una ración grande. Para después de una comida, yo siempre cuando hay banquetes y aquí y tal, siempre digo a la gente, oye, brownie en un banquete, un poco demasiado denso. Digo, si quita un poco de comida, equilibra la comida. Es que es muy importante al equilibrarla y, bueno, y si no después se coman esto y después se vayan para tu gimnasio. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, pues este es nuestro plato de hoy. Es el brownie de chocolate y nueces con sorbete de mango. Bueno, pues este ha sido el programa de hoy. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, muy bien. La verdad, muy fácil. Creo que es un producto bastante bueno. Si tú me prometes sacar tiempo para cocinar, yo te prometo que voy a coger la bici. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Y, bueno, y a vosotros comer bien, hacer estas cosas para los niños en casa y ir al gimnasio. Os veo la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!